¿Cómo cambiar mi dirección en USPS? Cambiar tu dirección en USPS es un proceso bastante sencillo. Aquí te explico paso a paso cómo hacerlo. Opciones para cambiar tu dirección. Tienes dos opciones principales para realizar este trámite. En línea, esta es la forma más rápida y conveniente. En persona, puedes acudir a tu oficina de correo local. ¿Cómo cambiar tu dirección en línea? Visita el sitio web oficial de USPS. Selecciona el tipo de mudanza. Elige entre individual, familiar o empresarial. Completa el formulario. Ingresa tu información actual y tu nueva dirección. Asegúrate de proporcionar todos los datos solicitados de manera precisa. Realiza el pago. El costo por cambiar tu dirección es de $1,10. Puedes pagar en línea utilizando una tarjeta de crédito o débito. Confirma tu solicitud. Una vez realizado el pago, recibirás una confirmación de tu cambio de dirección. ¿Cómo cambiar tu dirección en persona? Visita tu oficina de correo local. Lleva contigo una identificación con foto válida. Solicita un paquete gratuito de Movers Guide. Este paquete contiene el formulario PS3575 que debes completar. Completa el formulario. Llena todos los campos del formulario con tu información actual y tu nueva dirección. Entrega el formulario. Entrégaselo al empleado de la oficina de correos junto con tu identificación. Realiza el pago. El costo es el mismo que al hacerlo en línea. $1,10. Consideraciones importantes. Estimitadas. Estimitadas.